La historia del chocolate en España es parte de la historia culinaria de España. Después de la conquista de México, el cacao era un producto que viajé en barcos desde los puertos de Veracruz que abrió una ruta comercial de negociación de marítima que ofreció una nueva demanda de España y más tarde de los otros países en Europa. La introducción de este ingrediente en las tradiciaciones culinarias españoles fue mediamente. Desde las primeras etapas, el cacao fue endulazado con caña de azúcar que los españoles popularizaron primeros en Europa. El chocolate fue sazonado con pimientas y era una mezcla de sabores ambos y amargos y picantes. Esto hizo el gusto del chocolate un sabor adquiriado para muchas personas y limitó el atrato de algunos conquistadores españoles. Con los años, el chocolate se hizo popular como una bebida en España y después el chocolate difundía en el resto de Europa.